Cada vez queda menos para la Copa Mundial de la FIFA 2018, por eso nos fuimos a hablar con uno de sus grandes protagonistas, el narrador de Telemundo Deportes Andrés Cantor, quien antes de empezar a gritar los goles desde Rusia, se sometió a nuestro particular test farandu futbolero en la inauguración de una tienda Xfinity en Miami. Pero antes de comenzar, ¿cuántos habrá de farándula el señor Cantor? Si yo, por ejemplo, te digo que Marjorie de Sousa y Julián Gil van a tener su segundo bebé... No, le desearía lo mejor y felicitación. Pues como ven, poca idea de farándula, pero sí mucha de fútbol, así que vamos ya con este cuestionario, en el que Andrés solo podrá contestar sí o no. ¿Crees que le afectará al Chicharito su ruptura con Andrea Duro en el Mundial? No. ¿Perdonarán los argentinos a Messi si no gana el Mundial? Uy, esta se la está pensando mucho como argentino. ¿Crees que Rafa Márquez jugará algún minuto en este Mundial de Rusia? Sí. ¿Terminará Neymar jugando en el Real Madrid? No. ¿Romperá Maluma con su novia antes del Mundial? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué sabes tú que no sabemos nosotros, Andrés? No, está muy ocupado con su gira de Fame, así que no creo que tenga tiempo de romper ni de verse con su novia mucho, así que no creo que haya motivo para pelearse en este momento. ¿Llegará Neymar a tener tantos hijos como Cristiano Ronaldo? No. ¿Sabes cuántos hijos tiene Cristiano? Tiene los mellizos, el primero, cuatro tiene, ¿no? Cuatro, cuatro. Está bien. ¿Morderá Suárez algún jugador en este Mundial? No. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Es Cuauhtémoc Blanco el jugador más grande de la historia de México? No. ¿Quién crees tú que es el jugador más grande de la historia de México? Hugo Sánchez. ¿Por encima de Rafa Márquez? Están ahí, son dos características distintas. Hugo jugó en otra época, Rafa un poquito más aquí. Y Andrés Guardado le pisa los talones a los dos. ¿Pasará México de cuartos de final? No. Si todo va como uno supone en el papel que puede llegar a ir, con México saliendo segundo y Brasil primero, se topa con Brasil en octavos. Y ese va a ser un partido muy difícil. ¿Hay que soñar? Hay que soñar. Claro, claro que hay que soñar, por supuesto. Para mí México, lo he dicho siempre, tiene un gran equipo, pero lamentablemente tiene un grupo bravo con Alemania de entrada y Brasil de cuarto. Así que veremos. Ojalá que se le dé al tri. Por el bien de ellos se lo merecen un gran grupo de jugadores. Este video tiene sensuales escenas con Becky G, pero además hacen referencia a la marihuana.